Hola, soy Fran López, soy desarrollador Android desde hace más de seis años y apasionado de la tecnología. Tengo también conocimiento en Kotlin desde hace más de un año y voy a explicaros qué es Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación estáticamente tipado, por lo cual es la máquina virtual la que infiere el tipo a las variables, no tenemos que especificarla nosotros y que corre bajo la máquina virtual de Java, por lo tanto tiene igual los mismos rendimientos que Java, no penaliza rendimiento en ningún momento. Además está diseñado para interoperar con Java, por lo tanto podemos tener módulos en Java programados y otros módulos desarrollados solamente en Kotlin y esos módulos se podrían comunicar perfectamente sin ningún tipo de problemas, simplemente tendrían que salvar el escalón que hay entre el desarrollo en Java y las premisas que digamos que tiene el desarrollo en Kotlin. Lo primero que te preguntarás es si tiene la cantidad suficiente de librerías para poder empezar en el desarrollo en Android. Sí, la respuesta básicamente es si todas las librerías que existen actualmente para Java están ya migradas a Kotlin o si las que no estén migradas se pueden usar desde Kotlin, por lo tanto no vas a tener ningún tipo de problema con librerías ya existentes como Retrofit, Dagger2, RealM, Jocq, etc. Por lo tanto no es un inconveniente el pasarse a Kotlin, al desarrollo en Kotlin porque no tenga librerías o no tenga documentación. Además tiene una comunidad muy grande de desarrolladores y cada día va creciendo, por lo tanto sale, se pueden hacer preguntas, las respuestas son casi inmediatas, ya tienen también un hilo de discusión solamente en esta overflow, por lo tanto todo tiene un ecosistema montado para que se encaminéis en el desarrollo en Kotlin. Otra de las preguntas que te puedes hacer, ¿será una moda pasajera? ¿Cuánto va a durar esto con Kotlin? En este caso no va a ser una moda pasajera, ya tenemos dos avales muy grandes que son Google, en el caso de Google, ya la Google IOS 2017 dio soporte a partir de Android 3.0 al desarrollo en Kotlin, por lo tanto ya no es necesario instalar un plugin para desarrollar en él y además bajo Kotlin está una empresa, la empresa es JetBrains, es la encargada de desarrollo de IntelliJ, por lo tanto si Android Studio se basa en IntelliJ estamos ahí casi calzando ya que el ecosistema se sigue manteniendo bastante bien, comunidad muy amplia, entorno de desarrollo desarrollado por los creadores de Kotlin, etc. Tiene pinta de que esto no va a ser una moda pasajera y que el desarrollo va a ser bastante o la carrera que puedas hacer con Kotlin va a ser bastante grande y bien. Simplemente os recomiendo que avancéis en el conocimiento o se iniciéis en el conocimiento de Kotlin si no lo habéis hecho todavía ya que os va a descubrir un mundo digamos de facilidades que antes teníais que ver mucho código repetitivo en Java y ahora con Kotlin ya no es necesario. Espero que os guste.